Como última parada de nuestro episodio especial, vamos a recordar nuestra visita a Puerto Azul de Co. Un espacio dedicado a las cerámicas ubicado en Villa Yardino. Acá conocimos a Diego y a Azul, los emprendedores de este lugar. Vamos a conversar con ellos. Dale. Soy Diego, acá de Puerto Azul. Y yo soy Azul y bueno, los invitamos a recorrer nuestro local de cerámica artesanal. Bueno, hace 5 años nosotros empezamos con la cerámica, en realidad un poquito más. Puerto Azul, bueno, tiene un poquito más de tiempo, pero empezamos a hacer cerámica hace 5 años. Tanto el papá de Diego como mi mamá vienen del rubro, son ceramistas. Así que bueno, en medio de un montón de cosas surgió poder hacer cerámica. Lo que es cerámica nos permite también hacer la parte creativa, que es lo que más nos gusta. Yo vengo del mundo de la publicidad, del marketing, también ella hizo bellas artes. Entonces como que en esto pudimos unir todo, haciendo piezas utilitarias, pero también con una impronta creativa, que haya un arte en la pieza. Entonces eso es lo que cuando vienen a visitarnos es lo que más les gusta a la gente. Los colores, los diseños, las formas. Con Destino Viajero nos apasiona visitar emprendimientos locales y poder escuchar en primera persona los relatos de sus pioneros. Tal es el caso de Puerto Azul de Co, un sitio que nos abrió las puertas para conocer más sobre la cerámica. Recordemos que este material prehistórico revolucionó la sociedad hace miles y miles de años atrás. Hoy podemos contemplar una diversidad de productos sumamente hermosos, desde juego de té hasta mates, tazones y platos. De todo. Lo más lindo de este proyecto, todo está hecho con el amor y dedicación de Diego y Azul, quienes elaboran todos sus productos de manera 100% artesanal. Lo que más nos gusta es del camino de los artesanos, por lo que lo elegimos, porque es un camino que tiene mucha tradición, es un camino que es muy turístico, donde se encuentran un montón de artesanos, así que nos gusta también el tema de la naturaleza. Acá ya hace dos años que estamos acá y es como nuestra segunda casa. La gente viene, ya nos conoce como la casita azul, en donde puede ver y encontrar y sorprenderse con nuestra cerámica y se generan vínculos bastante grandes, fuertes con nuestros seguidores. La verdad que es algo que nos sorprende un montón, que es como que vienen a nuestra casa y se quedan y charlan y se genera un vínculo grande. Eso es lo que más nos gusta. Y el ambiente que hay acá, los árboles, la naturaleza, hay zorros, cuises, todavía sigue esa paz que tiene las sierras en esta zona. Así que estamos muy, muy contentos de estar acá. Bueno, los esperamos por el local. Estamos sábados, domingos y feriados y en temporada estamos todos los días. Tenemos redes también, es Puerto Azul Deco, tenemos una tienda web que mandamos a todo el país, puertoazuldeco.com.ar Y bueno, cuando lleguen acá se van a dar cuenta, pues la casita azul, estamos justo en una esquina, ya se ve a 100 metros cuando llegan. Y así se sorprenden con nuestra cerámica y bueno, van a ser siempre bienvenidos por nosotros dos. Estamos siempre acá presentes y bueno, asesorándolos y compartiendo siempre un grato momento. No te quedes sin conocer Puerto Azul Deco, un emprendimiento artesanal que te va a enamorar.